Sí, sí, rumbo al Guaya, a traer los tres puntos de allá. ¿Cómo estaba ese trabajo? ¿Cómo estaba ese trabajo en esta semana, Jacob? El trabajo estuvo muy bueno, estamos mentalizados en ganar el partido, estuvo fuerte, pero vamos por esos tres puntos allá en Guayaquil, en San Brondón. A tratar de especular, esperar, a buscar los tres puntos de entrada. Sí, sí, a buscar los tres puntos de entrada porque es lo que queremos. Este es el partido clave para nosotros, traiendo los tres puntos yo creo que estamos en el cuadrangular final. ¿Están mentalizados en el partido y nada más? Sí, como el partido pasado, como vimos, que ante la barra todavía hay discusión, allá también el partido va a ser hasta más duro todavía, pero estamos bien mentalizados en sacar los tres puntos. Sí, sí, está todo, todos estamos mentalizados en todo, sabemos lo que va a pasar allá, pero nosotros vamos con todo igual a sacar esos tres puntos para traernos a Machala. Sí, sí, a través de Salsero del Deporte que vean el partido y que no vamos a decepcionar porque vamos a traer los tres puntos allá de Guayaquil. Y que la gloria siempre sea de Dios. Claro, la gloria sea de Dios siempre. Hemos trabajado de la mejor manera toda la semana, creo que estamos mentalizados, sabemos lo que tenemos que ir a hacer, que es a buscar un resultado positivo. Va a ser difícil, como te digo, pero con el esfuerzo de cada uno sabemos que vamos a venir con el triunfo, acá vamos a charla y por ende seguir peleando ese cuadrangular que tanto queremos. Claro, eso está entre nosotros, creo que lo hemos conversado toda la semana, sabemos que el partido allá va a ser duro de principio a fin, tanto hinchada, tanto jugadores, creo que el partido de aquí se vio muy difícil, lo ganamos complicadamente, pero gracias a Dios hemos trabajado de la mejor manera, como te digo, y esperando, esperando ya que llegue mañana, cuatro de la tarde, rectificar el trabajo que hemos hecho y por ende venir con la victoria, que es lo que queremos. Ser muy inteligente, cauto, pero también preciso para poder, apenas hay una posibilidad marcarlo. Claro, para eso hemos trabajado, saber que no tenemos que ir a encimarlos allá, tenemos que ver la propuesta de ellos, ellos con la pérdida que tuvieron van a salir con todo, a querer sus tres puntos por ende en casa, nosotros tenemos que estar atentos más que todo, no cometer errores y una que tengamos, como tú les dices, aprovecharla, meterla, y ahí sí, pelear hasta el último, más que sea un gol, un medio gol, pero la cosa es ganar, ganar allá y venir acá, ir luego a ganar duro del balón y por ende, pelearnos la clasificación por primer lugar con Puerto Quito. Eso es importante, si vas como titular o si ingresas a la variante, tratar de seguir manteniendo esta muy buena racha que te está pasando. Sí, eso creo que ya depende de cada uno, como te digo, trabajamos para dar lo mejor cada día, cada partido, si no que está en un lugar o ya sea en cambio, tratar de hacer las cosas de la mejor manera y apoyar, apoyar, meter cada uno para que el equipo gane y así ganamos todos. Sí, invito a toda la hinchada orense, a la provincia de Loro, más que todo, que ha estado pendiente con nosotros, nos sigan por la web, por arroba salceros en el deporte y por ende vamos, vamos a tratar de dar lo mejor, como te digo, y atraer esos tres puntos, que es lo que hemos trabajado todas las semanas. Que se mantenga esa humildad y, por supuesto, siempre la gloria a Dios. Sí, como te digo, siempre ningún resultado, ninguna cosa sería favorable si no es gracias al de arriba. Creo que nos está apoyando a todos mutuamente y eso es bueno, saber que no hemos ganado nada aún. Estamos dando pasos pequeños, pero mantenernos, mantenernos, como te digo, seguir trabajando callados y esperamos, esperamos dar una alegría al Loro y por ende pelear ese ascenso que es lo que queremos.